El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera Hoy termina la condena, me divierte, me invitares el que me libera Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, your fantasy I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me, oh, 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 for me Llevo un coco con canela perfumada, escapemos de que quieres, vengo en moto Si hay una mami y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar, conocer y disfrazar You're angel, you're my vamp tonight I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, your fantasy Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me Ay, dame esa, esa pulsera de flores Me la pondré en la muñeca Cuando despierte, así yo lo sabré, así yo lo sabré Yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabes tú y nadie más I don't need honesty, baby, not like you love me, not like you love me Cover me in a dream, I'll be yours, your fantasy Who needs the honesty, baby, not like you love me, not like you love me Maybe at the end, it becomes real, enough for me Oh, 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 for me